bienvenidos a brihandes reviews en esta ocasión les voy a hablar de the forest y no no le pongan pausa al vídeo ni lo quiten van a decir no el título decía southbound si realmente les voy a hablar de southbound una película de terror del 2015 pero prefiero abrir con the forest porque la acabo de ver y realmente no tengo muchas cosas buenas que decir las suficientes como para llenar un vídeo de 5 o 6 minutos entonces prefiero hacerlo al principio de este programa the forest una película del director primerizo jason sada una película que llega a 15 casi 20 años muy tarde al género quiere hacer lo que los japoneses ya hicieron con el jay horror hace tiempo un bosque encantado que toma esta trágica historia basada en hechos reales del famoso bosque aokigahara que se encuentra en japón también conocido como el bosque del suicidio hay un documental muy completo de unos veintitantos minutos que hizo el sitio vice vice.com sobre este bosque suicide forest en japan vean ese documental mucho más siniestro tiene una obra mucho más macabra que esta película logra mejores cosas tanto informarte como asustarte entonces esta película lo siento por natalie dormer que viene del game of thrones y la hemos visto ahí en la en la película esta de hunger games ahora vamos a lo que nos truje chencha voy a hablarles de southbound una película del 2015 pero apenas ahorita en el 2016 la están sacando este disponible a la venta en digital en dvd todo esto es una antología que se han vuelto muy famosas las antologías de terror como sabemos como dirigida por cuatro personas interesantes que podemos recordar de la famosa saga vhs roxanne benjamin david brückner patrick horvat y radio silence que radio silence es como un colectivo uno de mis cortos favoritos de vhs lo hicieron ellos en esta ocasión nos presentan una antología conectadas simplemente por personajes que están extraviados en algún pueblo en un misterioso pueblo del sur de eeuu no donde pueden ocurrir cosas siniestras perturbantes este seres perdidos en la carretera perseguidos por calaveras ocultos satánicos no un hombre trata de rescatar a una mujer después de haberla chocado con su auto y el hombre no es doctor y no tiene ningún tipo de experiencia médica y aún así tiene que salvar tiene segundos minutos para salvarle la vida a una chica entonces es una genial pero creo que conecta las antologías de una manera interesante no no es necesariamente un corto como vhs donde hay una historia que engloba como las tres historias aquí es más bien no sé si recuerdan slacker que fue la película que trajo a la fama a richard lingleiter va como por ahí el asunto donde un persona el personaje de una historia termina en la historia siguiente y en la historia siguiente hay otro protagonista luego este protagonista termina en la siguiente historia y así se van como brincando hasta que finalmente redondea como con esta idea de de la antología southbound digo no sabía mucho de esta película solamente vi el póster vi que en uno de los cortos este aparece la actriz fabian therese que a lo mejor no muchos conocerán pero otra película del 2015 que me encantó llamada starry ice ella es como la antagonista a la principal no que es como esta actriz medio pasivo agresiva que le molesta que luego su amiga consiga los papeles que ya no etcétera entonces esta actriz digo me encantó en esa película y acá también su papel es parte como de una banda musical de puras chicas que su auto se avería a la mitad del desierto piden ayuda de personas que en apariencia se ven amistosas amigables pero finalmente resultan un tanto siniestras entonces tiene como un poco de todo tiene un poco de terror sobrenatural tiene un poco esta idea de los cultos el soundtrack es genial el soundtrack tiene como esta tendencia que se ha dado mucho en el cine de terror lo vimos en it follows the guest hemos visto en varias cosas que es como sintetizadores medio ochenterosos no como con pits pulsantes y cosas que te van como penetrando en la trama creo que es una de las cosas que rescato y al final creo que lo que más me encanta es como logra como lograr darle un pequeño respiro a la idea de la antología si la antología en el cine de terror va a seguir siendo como la moda o la tendencia creo que southbound es una pequeña película independiente que logra cosas interesantes y propone como nuevas ideas de hacer algo muy conocido a lo mejor si en general toma como bits de muchas otras cosas creo que puede parecer como varios episodios de de los outer limits no más bien como historias de la ultratumba como se llama en español tales from the creep que si lo conocen tiene como hasta influencias como de la purga de the strangers no esta película con lib tyler entonces si toma como muchos bits pero creo que en general lo que trata como de aportar es el formato de antología y quiero como el formato funciona muy bien sobre todo la nueva manera como de presentar la conexión entre las historias no entonces si tienen chance de ver southbound chequen la busquen la y pues en la sección de comentarios me pueden escribir que les pareció si ya la vieron o algunas otras antologías de terror que les hayan gustado este yo que sé pueden recomendarme movies ya saben que aquí nos encanta ver películas y estén pendientes a la próxima edición